Senua, buenas tardes. Porque lo prometido es deuda y yo ya les anunciaba entonces que le traía panoramas para los que se quedan en Santiago este fin de semana y todo lo que resta del verano. Y yo me encuentro justamente en Escuba Kids, que son los amigos que acá me encuentro incluso con uno de los instructores, chicos, que le enseña a los niños a bucear. Tenemos unas modalidades de buceo bastante novedosas, que son pocos metros de profundidad para que los pequeños justamente puedan aprender este deporte tan entretenido. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí bien, con calor. Aquí, como estamos en Santiago, está un poquito caluroso, pero aquí con el agüita se puede pasar un poco el rato de mejor forma. Claro, porque para todos quienes se quedan, como yo les decía, en Santiago tenemos esta actividad entretenida, Senua, te cuento. Acá los niños pueden venir desde los 7 años y yo conversaba y me decían que hasta los 16 por lo menos se pueden recibir porque, claro, tenemos los trajes, por supuesto, de surf. Acá les pasan todo el equipamiento. Incluso acá nos va a mostrar nuestro amigo Diego cuáles son, por ejemplo, las diferencias, porque tenemos todo equipado para que los más pequeños de la casa puedan aprender este deporte. Cuéntanos, por favor, aquí, básicamente, cuáles son las diferencias. Bueno, las principales diferencias que tienen los equipos, un equipo profesional de buceo para océano y el equipo que nosotros ocupamos acá en el mall es el tamaño de la botella, que únicamente está diseñada para un niño y que la pueda utilizar de manera cómoda, porque el buceo lo único que nosotros necesitamos es estar cómodos debajo del agua. Entonces, al tener una talla menos y un poco más XS, como se diría, el niño puede estar mucho más cómodo y disfrutar mejor lo que sería el buceo y la experiencia. Claro, yo también les aprovecho de contar porque no es solamente que aquí les pasen el equipo, el traje y las condiciones óptimas para poder bucear, ¿cierto? Además, les hacen clases para que ellos, cuando se metan ya acá al agua, que tenemos incluso aquí nuestra propia laguna, yo estoy ya a punto también de meterme, te contaré. Entonces, ellos ya tengan todo claro, sepan cuáles son los movimientos que tienen que hacer y ellos, por supuesto, le hacen la clase teórica al principio. Cuéntanos, Diego, por favor, en qué consiste esta clase que, según tengo entendido, dura aproximadamente entre una hora y una hora y media toda la experiencia de buceo. Sí, bueno, nosotros dividimos la clase en tres, que sería primero presentarles el equipo, que conozcan qué es lo que tenemos para bucear, en qué consiste, cómo se ocupa, para qué sirve. Y después, una vez equipado, lo ayudamos a ponerse todo en el agua, súper tranquilo, y después, ahí mismo en el agua vemos cómo se sienten los chicos, y una vez se sientan cómodos con el equipo y aprendan a respirar solo por la boca, que es como lo esencial del buceo, vamos a dar la vuelta recién a la laguna. Entonces, esas serían las tres etapas, y lo principal es que el niño se sienta cómodo y, bueno, que él no es tan difícil, y después, a disfrutar no más. Ahí se largan solo, y justamente yo me encuentro con la Anto, Anto, ayúdame, chicos, porque yo acá estoy con Antonia, que tiene 12 años solamente, y ella, ¿sabes qué? Ha estado toda la mañana, por lo menos, llegó muy temprano, aquí la hemos visto nadando, ya es una experta en estas clases. Anto, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, me dijo usted, ya me mató de entrada, pero, Anto, quiero saber, ¿qué es lo que más te gusta aquí de...? ¿Por qué te gusta venir acá? Porque yo te veo y es una experta en el agua. Porque me gusta nadar, me encanta nadar, yo hago nadar sincronizado, y me gusta estar en el agua. Anto, y cuéntale a todos, entonces, por ejemplo, a todos los que nos estén viendo, ¿por qué tienen que venir acá a aprender en estas clases de buceo? Porque entretenido, uno lo pasa bien, y te tardan bien acá. Anto, ¿y qué tan complejo es aprender a bucear? ¿Te costó mucho las primeras clases, por lo menos, las primeras instrucciones? No, no me costó, porque, o sea, me lo explicaron bien, y además entendí bien. Fue una alumna rápida, Anto, y los profesores te enseñan todo, de ellos te acompañan, ¿cierto? Sí, nos ponen esto como mochila dentro del agua, y el traje nos conviamos arriba, allá al lado de la ola. Chicos, además, les cuento que hay incentivo para los niños. Por ejemplo, vemos acá en esta misma laguna artificial que tenemos, hay monedas en el fondo, hay algunos pulletes, que según lo que me explicaban también, ellos pueden recoger todos estos incentivos, y al término de la actividad también les dan algunos regalos. Todos los días cambian los regalos, así que, además de aprender esta actividad que es el buceo, les dan algunos premios. A la Anto, le voy a volver a preguntar, Anto, ¿te molesto? Sobre estos pulletes, ¿has podido ya recoger algunos? ¿Es divertido igual poder ir recogiéndolos? Sí, he entretenido. ¿Y hace distinta la actividad con estos juegos? Sí, a mí me gustan porque son como distintas cosas, distintos animales igual. Ahí, entonces, estaba la indicación. Antonia ha estado toda la mañana aquí ya practicando buceo, nado. Sí, cuéntame, Senoa. Sí, Tamara, veamos si es que Antonia logra ir a buscar algo al fondo. Vamos a estar atentos ahí a ver si es que llega y saca algo para mostrarnos, tal vez, no sé, monedas o juguetes. Pero, ¿sabes qué? Quería hacer una pregunta a Diego. Sí. Sí, quería saber si es que... A Diego, cuéntame, Diego se está metiendo el agua. Sí. Bueno, a ver si es que... Bueno, ahí tenemos a Diego, pero... Un segundo, me acerco a Diego. Mira, si me caigo, me esperan un segundo, ¿ya? Porque esto se está moviendo, pero dale la mano, hazme la pregunta. No te preocupes. Quería preguntarle a Diego si es que después de esta actividad que están haciendo los niños y que están aprendiendo, obviamente, a usar este equipamiento de buceo, si es que ellos tienen algún tipo de certificación que pueden hacer los niños para ir luego al mar. Perfecto, le vamos a preguntar entonces a Diego. Dame un segundo, ¿quién? Sí, que irse, Tamara, por favor. Ahí está, ayudando, sí, a Antonia a equiparla bien, por supuesto. Ellos están constantemente... Mira, lo que sí te cuento es que a mí ya me indicaban. Los niños son instruidos por estos profesores que, como... Mira, estamos viendo en imágenes, les enseñan todas las indicaciones con gesto, porque, por supuesto, el buceo se trata de eso. Pero ellos están absolutamente capacitados. Todos los instructores tienen certificación mundial, según lo que me explicaban, para poder hacer estas clases. Ahora, de acuerdo a los niños, no hay una certificación para ellos, ya que la clase solamente dura alrededor de una hora, una hora treinta en todo el proceso. Ok, entonces, Tamara, vamos a estar atentos igual para ver qué es lo que logra recoger Antonia, tal vez, del fondo. Esto, Tamara, ¿dónde se puede hacer y si tiene algún costo? Sí, la clase tiene un valor de veinticinco mil pesos y, como ya te señalaba, incluye todo esto, que es el traje que ellos le facilitan, todos los implementos y la clase fuera del agua y adentro del agua, que los niños incluso pueden nadar solos. Una vez que ellos ya aprendan y tengan toda la técnica, se pueden ir por toda la laguna a dar paseos y a seguir recogiendo, como te digo, estos incentivos que hay debajo del agua. Tenemos un excelente panorama para los niños, Tamara, ¿sabes si es que hay algún tipo de equipamiento para que tú puedas hacer buceo allá o solamente hasta los 16 años? Mira, hay algunos para adultos, me decían, pero, claro, ahí se limita más porque de acuerdo a la contextura física de que tenga cada persona. Yo he visto algunos que me podrían quedar, la verdad, pero no estoy tan segura todavía de qué meterme. Estoy viendo cómo hacen todas las instrucciones, cómo se las dan y luego de eso podría aventurarme. Bien, Tamara, muchísimas gracias. Ojalá que ahora, bueno, ahora que termina el móvil, yo creo que ya deberías sacarte la chala y poner al menos las patitas en el agua porque hace harto calor. Hace harto calor, este es un muy buen panorama para todos los que quieran venir. Está todos los días aquí desde muy temprano hasta las 20 horas, así que panorama imperdible para los papás, para los niños que quieran también venir acá, pasar las vacaciones, un momento agradable. Para todos quienes no salen de Santiago, aquí hay una alternativa. Muchísimas gracias, Tamara. Ponga las patitas en el agua por nosotros, que estamos acá. Gracias, lo voy a hacer, voy a seguir tu consejo.